Desde la primera emisión del Código de Ética en el año 2007, esta iniciativa ha podido consolidar la cultura de integridad al interior de la empresa. Pasaron 10 años de actividades e iniciativas hasta que se logró conformar el equipo de gestores de Ética, un grupo de colaboradores que con su labor actúan como agentes multiplicadores del mensaje que enmarca nuestro proyecto, una cultura de integridad basada en la legalidad y la autorregulación. Así nació nuestro Código de Buen Gobierno de Integridad, un documento armonizado con el Código de Integridad del Servidor Público, aprobado por la Junta Directiva de la Empresa y su espíritu está sustentado en la idea que los colaboradores de la empresa son el eje fundamental de la integridad. Podemos destacar de nuestro Código su política, enmarcada en actuar con transparencia, integridad y cero tolerancia con la corrupción, fortaleciendo la cultura organizacional basada en valores y principios éticos, a través de acciones que consoliden la eficiencia en la gestión de nuestros colaboradores, promoviendo la participación ciudadana, entendiendo el impacto de las actuaciones de la empresa, sus servidores, proveedores y contratistas sobre los grupos de interés. Queremos promover mecanismos que permitan la inclusión a todos los niveles, el acceso a la justicia para todos y la consolidación de una empresa de acueducto y alcantarillado responsable y eficaz. Reflejo de lo que construimos con cada una de nuestras acciones, con la participación de todas las áreas de nuestra empresa y cuyo resultado es la materialización de estrategias de comunicación y apropiación de todo eso que representa el valor de lo que somos. Honestidad, respeto, justicia, diligencia y compromiso. Nuestro Código de Integridad.